¿Cómo terminan grabando un tema musical con una cámara filmadora, con toda una coreografía, una escenografía, todo un montaje, digamos, definitivamente musical y también comercial? Porque yo creo que los dos son muy jóvenes, inexpertos capaz en lo que es la fama o las repercusiones que tienen. Porque uno habla con Elian y uno lo tiene al frente y es una persona que es un pan de Dios. Y capaz que en ese se olvida la importancia de su persona. Porque uno está sentado la última vez, creo que el fin de semana pasado estábamos en la casa, no sé, comiendo ñoqui. Y en un momento te dirá, ¿qué estará pensando la gente que estaremos haciendo? No sé, éramos cinco tipos, nada más mirándonos comiendo ñoqui. Pero creo que eso fue, inclusive después, bueno, creo que cuando apareció Wanda fue el problema. Ahí está, apareció Wanda. Cuando empezó, pero no que apareció Wanda. No pregunté nada de Wanda, usted sola la mencionó. No, no, pero yo lo... Lecí a la brother que... Pero ayer fue él, ¿eh? Sí. No, no, pero yo lo he dicho públicamente, creo que cuando empezó a transcurrir que la prensa empezó a decirlo, no que él se empezó a... ni nada por el estilo, que la prensa empezó a decirlo, me parece que generó un revuelo e inclusive tomó un estado infernal. En todos lados se estaba hablando del tema y eso generó también... Bueno, hubo algunos buitres que revolotearon, ¿no? Para... ¿Quién? Y no sé, a mí, pero yo que no tengo nada que ver con Wanda, inclusive tengo poca y mínima relación con ella. No, se había hablado que Rosenfeld en algún momento, por él lo digo porque... Pero Rosenfeld no... Pero Rosenfeld no tiene matrícula. Uy, tío. No me ve cargo de cierre todavía, ¿no? ¿Cómo que alguien me va a sacar quien no tenga matrícula? No la veo a Rosenfeld en el que le da el Rodrigo. No, no, no. Uy, vilo con la credencial. Yo tengo la credencial. El trabajo que hace mi colega es verdaderamente para el aplauso en cuanto a tapar aquellas cosas que prácticamente pueden devenir en inexplicable. Entonces, eso cuando uno le toca representar a una persona que es multitasking, como es este personaje elegante... No da respiro, no da respiro. Que no da respiro. Claro, usted vendría a ser... Doctor, pregunto con todo respeto y no... No, no, es sin respeto. ¿Usted vendría a ser el morla de elegante? ¿Usted está 24-7 con Elián? Porque si yo voy con un caso, ¿usted me lo recibe? Sí, sí. Sí, me lo recibe. No, porque digo, Elián le lleva varias horas del día acompañarlo a recitales, la noche también, acompañarlo también. No, no, yo no lo acompaño en los recitales, ahí ya es maxi. Ah, ok, ok. Yo particularmente fui a varios, pero nos encontramos en este particular, yo estaba en la fiesta que me habían invitado, tocaba Elián y nada, no sé, me fui a la carpa de él porque... Perfecto. Luis, ¿quieres que se cuente qué pasó? Acá el doctor Cipola, porque acá todos se quieren congraciar con él porque vino a visitar. Ah, perdícame, perdícame. Está bien. Es lo que estoy observando. Sí, la mala. El doctor sabe que cuando hay que cuestionar no lo cuestiona. A veces tiene que justificar lo injustificable. A mí me preocupa el silencio de Diana. Es que es eso lo que creo. Bueno. Que a veces el doctor tiene una exposición, al tener un cliente así muy polémico, por cierto, porque nunca tiene nada, las armas siempre son de juguete. Eso lo demostró judicialmente. Lo que expone en su cuello se lo regalaron y no sé cuántos miles de dólares vale. Tiene que justificar lo injustificable. Entonces viene acá, le decimos que es verdad, que es un gran abogado, que es verdad, pero que la verdad le toca a esta. A veces justificar lo injustificable. Es un personaje polémico, Leán. Lo que pasa es que es increíblemente carismático, endulza a todo el mundo, sale en televisión y a todos nos hace reír. Entonces lo empezamos a ver con buenos ojos. No, señores, porque si no es doble vara. Es que no tiene una condena judicial todavía. Es como que vos decís algo que no coindice con una realidad, tampoco es judicial. Porque siempre encuentran un vericueto ustedes los abogados, doctor. No, no se trata de vericueto. Mirá que lo tenés a Cazorla al lado. No, bueno, Cazorla me peleó con él bastante. A él también le cabe. Y eso que lo quiero. Lo peor de todo es que lo quiero a los dos. Pero se trata de a veces que la realidad prevalece sobre el invento. Y siempre podemos acreditar que la realidad es lo que yo digo o lo que dice él. Porque es que lo que pasa es que hay una tendencia de juzguemos al famoso. El famoso es el responsable. ¿Por qué? Porque es una persona pública y tiene. Eso se lo doy. Y a veces no se imparcializa el tema de las pruebas. Yo te digo, no, pero mirá, si él estaba. Pero siempre termina siendo una víctima, doctor. Pero tenemos buenas noticias, Paradoro. Y Lucas tiene buenas noticias. Yo creo que es una víctima de un sistema. Pero por el mero hecho de que él es una persona muy buena. Y a veces accede a todo. Inclusive se baja en cualquier lado. Capaz que lo ves tomando mate con la del peaje. O tomando... La última vez llegó un asado el día del Mundial con un charipán en la mano. Y vos decís, ¿y a quién? Y se lo habrá parado y lo compró en un puesto. Y venía y paró a comer ahí. Estábamos todos esperándolo. Es una persona que se da mucho acceso. Eso que es lo que no pasa con otros artistas. Porque anda con tini a que te baje en un lado a tomar mate. No la nombré eso hoy a tini. No, ya se metió con Roserfeld y con tini. Con Messi, la otra vez con Messi. No, no, pero no es por el hecho de que. Si no que son estrellas que a veces son tan grandes que son difíciles. Pero nosotros queremos ir a la fiesta, Lucas. La fiesta, ya que el doctor me autoriza a contar. A la que no lo invitaron a la aventura. Estoy indignada también con eso, chicos. No, no, yo ñoqui no como porque engordo. No, no fue ñoqui. No, no fue otra cosa. Yo no fui a la iguales. Anoche se dio algo que realmente nosotros venimos siempre destacando cosas por ahí de Elian cuando no están bien. Algunas acertaremos, otras estaremos equivocadas. Pero vamos a hablar de la linda noche, la verdadera noche familiar que se dio ayer en General Rodríguez. Después de 20 años, un encuentro a pleno con toda la familia y una sola persona ausente, que después te voy a contar quién es y por qué. Ayer, en General Rodríguez, el señor Miguel Ángel Proci, en la casa de Elian, hizo un asado. Sí, era el padre biológico. El padre biológico de Legante hizo un asado y me enteré que además de esa niña que él cría en Entre Ríos, esa niña que él cría solo desde que tiene dos años, tiene otra hija, o sea, tiene dos hermanas, no sé si me equivoco. Nosotros no sabíamos de la existencia de una segunda hija porque Proci siempre hablaba de una. Estuvo Miguel Ángel, sus dos hijas de otro matrimonio, medias hermanas de Elian. Ahora, estuvo la menor, estuvo Claudia Valenzuela en la misma mesa con Miguel Ángel Proci. La actriz. La flamante actriz. La flamante actriz, Claudia Valenzuela, madre de Elian, que había estado distanciado, que había muchas cosas en común, que uno pedía que el otro cuente lo que pasó, que el otro decía que lo cuente él. Bueno, compartieron una mesa, el asado estaba a punto, impecable, la pasaron muy bien, realmente. Después Miguel Ángel Proci se vuelve a Entre Ríos, manejando de noche. Para mí no está bien, porque bueno, podía haberse quedado. Qué simbólico, perdón, volviendo un poquito al relato. Sí, 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 lo que quieran. Qué simbólico que haya manejado la parrilla, ¿no, Miguel Ángel Proci, con todo lo que eso significa en la Argentina? Bueno. Digo, en la casa de Elian, haciéndole asado. Y además estaban los amigos de Elian. No todos, pero sí los más íntimos. No me animo a tirar un número, pero cuatro o cinco personas más. Pero fue una reunión familiar, un hecho que no se daba y que no era posible pensarlo. ¿Y qué conexión, con todo lo que estás contando, qué conexión tiene con Cipola? Vamos a aprovecharlo, al doctor que lo tenemos en piso, preguntemos y vamos al tema. Bueno, la primera pregunta es, digamos, ¿fue espontáneo, fue algo armado para que también Claudia pueda, porque Claudia también pudo conocer a las medias hermanas de Elian, si bien no son familia, digo, es un contexto que se arma con buena mira para el futuro, vienen las fiestas, digo, hace un par de meses... El ensamble sería, ¿no? Claro, hace un par de meses era impensado, doctor Chipola, esto. No fue impensado. Por parte de Elian siempre estuvo todo bien, inclusive de Claudia también. No sé, en un momento creo que había dado unas declaraciones, creo que tampoco una persona que no está acostumbrada a la prensa, capaz que una palabra mal y ya está. Ah, pero no hubo nunca una mala relación o mala intención por parte de Claudia, yo inclusive lo hablé a este tema con ella, ella nunca tuvo inconveniente alguno. No. Y Elian tampoco, Elian lo dijo públicamente, inclusive que le llamó la atención cuando en su momento salimos de una fiscalía, que la prensa le empieza a preguntar sobre el padre, que yo freno el tema, era porque él no se había enterado de que había dado una declaración y que se sacó de contexto o que utilizó mal las palabras. Yo le digo papá a todo el mundo, como que él no tenía papá. No, no, pero, a ver, es una persona que no estuvo dentro, ¿no es cierto? No participó en lo que es la vida, él no sé si... Bueno, pero habló durante 20 años con Claudia, ¿de qué hablaban? No, no sé si habló tanto tiempo con Claudia, yo averigué... No, lo dijo, lo dijo Miguel Ángel, que habló 20 años fónico, nunca lo perdieron. Y ayer, perdón, y ayer Claudia fue a la peluquería. No, no, pero una cosa es a veces la relación que un padre puede tener con la madre que con el hijo. Yo escuché audios, recibí audios, off the record, off the record no los puedo mostrar a la producción, pero les puedo contar, de una Claudia contenta, de una Claudia que estaba realmente feliz de haber podido disfrutar de su nieta, su hijo, su padre... Acá estamos perdiendo de vista algo...